Sí, de Colombia, ahí tenemos el campeón. A continuación entregamos la réplica del trofeo al campeón. Señoras y señores, el campeón del décimo octavo, Challenger ATP Salinas 2013. Trofeo Diario Expreso, Alejandro González de Colombia. Se le entrega el ingeniero Fabricio Valvierzo, director del torneo. Y ahora, obviamente, el flamante trofeo. Señoras y señores, ¡Aleva el profesor! ¡Aleva el profesor! ¡Aleva el profesor! Gracias por ver el video.